El partido, vamos a decir, de necesidad por ganar o al menos por rascararlo es ganar, ¿entiendes? Está claro, estamos en un sitio donde no queremos estar y tenemos que, vamos a sacar, vamos a por el partido, vamos, queremos sacar los tres puntos, está claro. ¿Por necesidad o una final? Al final por todo, estamos en una situación que no queremos y al final de tres en tres es mucho más fácil, entonces vamos con esa intención, esta semana hemos trabajado bien y bueno, esperemos de que ya se vea un poco lo que queremos y en cuanto al resultado, yo creo que lo hemos comentado desde el principio, estamos aquí para intentar de ganar todos los partidos. ¿Cómo está anímicamente el vestuario? ¿No salen las cosas? El otro día, muchas ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte, ¿anímicamente cómo está el vestuario? ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Cómo lo has visto? A ver, de cara al otro día no es el equipo que queremos, ya lo dijimos, no es lo que pretendemos, sí que es verdad que bueno, el partido yo creo que no era para perderlo y bueno, la situación del equipo está bien, anímicamente está bien, están entrenando bien y bueno, quiera que no, pero ya también son más secciones juntos y bueno, en ese sentido lo veo bien. No sé si el partido, Juan, puede ser un poco, entre comillas, trampa, es decir, se va a casar el colista, ya por ser el colista se piensa que el partido se va a ganar sí o sí, luego el partido se va desarrollando, puede que las cosas no salgan y puede que entre también el nerviosismo, ¿cómo se transmite también a la plantilla la tranquilidad que tiene que tener este domingo? A ver, que quede claro que el partido no va a ser fácil, hoy en día yo creo que partido fácil muy poco, ya sea colista o no, de hecho, bueno, es un equipo que ha conseguido punto con equipos que están ahora arriba, un equipo muy joven, pero un equipo que arriba técnicamente son buenos y un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que nadie se equivoque. Nosotros plantamos el partido para ganarlo, evidentemente, pero bueno, que durante el partido pasará muchas cosas y tenemos que saber un poco, saberle esa situación y bueno, pero qué partido fácil, para nada. Ahora llega un parón de una semana sin competición, Francis, importantísimo irse con una victoria y que cambie un poco también el clic de la cabeza, ¿no? Totalmente, al final es para eso, seguir ganando tiempo en trabajo que queremos implantar y evidentemente mucho mejor con una victoria, está claro. Dejaría ahí también muy tocado al tribunal, que esto también, estando aquí abajo los dos equipos de eso se trata ahora mismo, ¿no? De salir de ahí. Sí, pero bueno, es mirarnos a nosotros, evidentemente, bueno, se quedarían tocado, pero bueno, las sensaciones son las que tenemos que coger nosotros, que sean buenas, que sean positivas, de que hemos arrancado ya, de que hemos ganado ese primer partido y a partir de ahí, pues bueno, un poco ir en la línea que queremos. Para este encuentro ya se recuperan algunos jugadores, Etusalles y Enluca cumplen la sanción, Javi Navas creo que ya está disponible, Alberto Durán ya fue convocado, entiendo que va a poco a poco ir en ritmo. En ese sentido, a excepción de Oka, que no sé si como... Totalmente, claro. En ese sentido, tenemos un par de dudas, que bueno, que es Oka y Rafa, a ver mañana qué tal van, las sensaciones parece que en este caso de Oka que son buenas, esperaremos mañana y bueno, cuanto más jugadores tengamos, mucho mejor y mucho más fácil para nosotros, está claro. ¿Tú te has planteado si Enluca y Edus son compatibles en jugar con dos delanteros? O de momento prefieres seguir un poco la línea de la semana pasada con otros jugadores? A ver, sí que es verdad que son jugadores muy parecidos, de ese perfil más de delantero-centro, como que pueden jugar juntos, pues sí, claro que también podrían jugar, pero bueno. Cosa que hemos valorado, en ese sentido, pues bueno, queremos dar con la tecla de un poco lo que queremos nosotros hacer y sí, en un momento dado, pues claro que podrían jugar juntos, sí. Pero no de inicio, o sea, no de inicio. No, de partida en principio no. No.